Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, por aquí. Todavía con sueño. Ah, qué bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, excelente. Bastante bien aquí. Siempre atento. A iniciar con ustedes. Tento. Mire, pudo ver el volador que le... Bueno, este, el link que le mandé. Eh, no, he estado bien ocupado, pero lo vamos a revisar. Bien. Lo vamos a revisar detenidamente y algún comentario le voy a dar. Sí. Desde que ahora está, ahora, bueno, lo dejé en oficina. Ahí se lo voy a preguntar mañana y tenía una pregunta y se me pidió traerla y la anoté mañana. Se la voy a preguntar y no estaba acordando. Ok. Eh, hay otra cosa que usted me dijo que no lo revisara porque era otro documento. Eh, no, no, es que lo que pasa es esto. La página ya estaba, ¿verdad? Entonces, eh, se miraba como presentaciones de PowerPoint. Ah. Pero, ajá, entonces, no hice una, no hice una copia del archivo original y lo plasmé ahí. Entonces, ahí fue un, un, un error. Bueno, quizás no un error porque igual ese archivo se iba a desaparecer. Pero la página es plana, pero hace su funcionamiento. Ya lo más importante, pero quiero hacer la más activa. Ok, excelente. Sí, así tiene que ser. Como debe ser. Es correcto. Perfecto. Vamos a, a comenzar entonces. Ya. Alba, buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí me está funcionando mi cámara, un poco desparramado los pixeles, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahí estamos. Hoy vamos a ver algo de eso también. Vamos a estar entrando ya en la parte de. Bueno, no es que vamos a dejar la parte, vamos a dejar totalmente la parte tradicional, porque como hablábamos ayer, hay un mix ahí o hay un, hay un interfaz o un entrelazamiento entre, entre el marketing tradicional y el marketing digital, ¿no? Ahora vamos a ver algunos elementos y vamos a terminar con la parte de, bueno, espero que veamos un poco de la parte de, de, de este Versus, ¿verdad? Y la otra semana estaríamos entrando ya en la parte de herramientas. Así es que vamos a, voy a compartir. Anoche estuvimos, entramos un poco en la parte de las, de las nuevas 4P, las que corresponden al, al marketing digital básicamente. Entonces, vamos a comenzar en lo que se van incorporando los demás compañeros. Voy a, voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a ver la sesión 2, el marketing digital, las 4P del nuevo marketing. ¿Ven algo ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Voy a ponerlo en modo pantalla completa para que. se mire más grande. Ok, ahí estamos. Bien, entonces, esto es lo que vimos ayer. En un momento, por favor. Ok. Bueno, ah, estábamos hablando de las nuevas, las nuevas 4Ps del marketing digital. No es que se está rompiendo totalmente. Hacíamos un, esto lo vimos ayer, donde el señor McCarthy. Sí, estas son. Hasta aquí llegamos. Pero que voy a retomar esto. El señor McCarthy hace referencia al marketing tradicional, con los 4 elementos que ya, que ya conocemos. Les decía también ayer que personalmente yo me quedo con las 4, independientemente de lo que otros autores y otros estudiosos de esta ciencia, o de la parte que corresponde a las 4Ps, puedan decir justificadamente, porque tiene su justificación. Pero yo estaba haciendo un análisis de lo que, de la 5P, de la 7P y de la 8P, de que lo que han hecho es como una separata de cada uno de las, quizá no del producto, pero sí de la plaza, que es la distribución y de la promoción. Entonces, tiene que ver con cada uno de los elementos. Lo que han hecho es como, de un todo o de un general, de un elemento general, han sacado dos o tres partes. Pero bueno, estamos con esto. Y lo importante del aparecimiento de las tecnologías digitales, que hizo que cambiara el marketing a un marketing digital, y ya todos lo estamos viviendo. Hablamos de dos momentos también que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, el modelo que vemos en este momento es el de Idris Muti, ¿verdad? Y abajo está quién es Idris Muti. Y él habla de la personalización, y hablamos un poco de la personalización, ya cuando entremos en materia de la participación, el tu par, par a par en las comunidades digitales, y si lo rescatamos un poco para las comunidades también empresariales, que es tu par, el que es tu compañero, el que es el partner de uno o el cliente interno. Y la predicción es, la predicción de, predicciones modeladas. Predicciones modeladas es, en base a los datos estadísticos, o del Big Data que uno hace a través de las herramientas digitales, que las vamos a ver la otra semana, uno puede establecer ciertos comportamientos, y eso nosotros mismos lo vivimos con, cuando estamos, por ejemplo, si buscamos en Instagram o en Facebook, sobre todo en Instagram y las otras redes digitales, sobre todo en Instagram y Facebook, cuando usted empieza a buscar algo, o en YouTube también, y usted empieza a buscar algo que es de su interés, algún tipo de video, empiezan a salir un montón de videos, ¿verdad? Yo tengo Spotify y ellos mismos me van sugiriendo, por ejemplo, tipos de música que yo más frecuentemente escucho, y entonces esto te puede interesar, y me mandan. Y lo más interesante es que hacen un análisis también de un año, de todo lo que yo he escuchado, y me dicen, me dan posiciones y toda la cosa, y eso tiene que ver con la personalización. Yo me siento bien cuando ellos, yo como su cliente, ellos me han hecho un análisis de qué es el tipo de música, y mira, fuiste en esto, te gustó esto. O sea, eso es lo que hablábamos ayer, de que ciertamente es una de las diferencias, y cuando habla de personalización, una de las P, de que ciertamente, digitalmente, llegamos a una gran cantidad de personas, o a un target tal vez, o a un segmento, pero el interés del marketing digital, es hacerme sentir como único, aunque yo sé que pertenezco a un global, ¿no? A una comunidad, y tengo mis propias especificidades, o tengo mis identidades, pero cuando hay una interacción conmigo, o cuando llegan conmigo, yo siento que soy como único, aunque si yo hago un análisis de esto, de mi comportamiento, o de que sé yo, como cualquiera de nosotros, que no somos un único, entonces, pero en ese momento, el valor de la experiencia que trasladan, a través del análisis del, de la, de la, del comportamiento de uno, empiezan a sugerirle algo, y uno se siente súper cómodo. Aquí está, donde hicimos el análisis comparativo, en esta matriz, o esta, esta figura, ¿verdad? Comparativa, entre las cuatro P, y de qué estábamos hablando. Entonces, eh, esto también lo vimos, ¿verdad? Que, que dijimos que, que ahora con el internet, ha evolucionado tanto, o se ha revolucionado, más bien tanto, que han cambiado, el estilo de vida de todas las personas, por supuesto, por supuesto que ha cambiado. ¿Qué nos ha hecho, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ¿qué cambios han advertido, en, en ustedes mismos, como personas, ahora que está, el, la internet, y que tienen acceso, a, 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 a estos dispositivos digitales? ¿Qué sienten en ustedes mismos que ha cambiado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tienen, como por ejemplo, hace años, que todavía no estamos, con el alcance de la internet, en todas nuestras casas, Yo recuerdo estudiaba en noveno grado y me tocaba ir a la Biblioteca Nacional a sacar información. Mientras que ahora, sea que en su celular o una computadora o en cualquier punto de acceso que tenga internet, usted puede investigar fácilmente. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que hay dos cosas. La primera es emocional. Hoy podemos ver TikTok que es una buena herramienta para jalar emocionalidad. Es una buena herramienta. Y la otra en cuestiones de alerta. Ahora que Google no ha implantado eso de los terremotos y damis, eso considero que ha dado un gran impacto. Considero yo. Entonces, sí ha dado un gran, un gran, ¿cómo decirlo? Un gran realce en todo esto. Entonces, considero que si lo sabemos utilizar, si lo tenemos, tenemos que saber utilizar también. Ok. Fíjense que yo, muchas gracias por su participación. Yo he hecho un análisis mío y como yo he hecho estudios de mercado y los hacía estudios de mercado desde antes que existiera el, la internet, donde teníamos que hacer, poníamos encuestadores que pasaban las, 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 las encuestas. Tabulábamos los datos a patas, a piedra. Hacíamos el análisis y en base a ese análisis, hacíamos análisis predictivos que ahora se los hacen de instante. Aparte de eso, lo que he logrado, digamos, concluir es que lo digital nos ha hecho consumidores más informados. Entonces, más adelante lo vamos a ver, ¿a qué me refiero? Y, por ejemplo, cuando ustedes, antes yo, por ejemplo, que no tenía acceso y ni siquiera se me cruzaba por la mente, por ejemplo, preguntar, ¿cómo es un hotel? Por ejemplo, ahora solo entro a Google o entro a Facebook, miro el marketing de afiliación, Booking, Expedia, TripAdvisor, todos estos, y veo cuáles son los comentarios de un hotel y veo que son chuecos. Entonces, a mí me gusta, pero, pero los comentarios que la gente dice son chuecos, pero también dentro de los comentarios uno puede hacer el análisis de, o uno debe hacer el análisis del tipo de comentario que alguien, o reseña que alguien sube, porque usted puede ver que en algunos momentos, como decimos vulgarmente, lo hacen por hígado, porque están molestos, incómodos, porque no lo satisfacieron algo. Entonces, hay que hacer ese análisis también, pero uno, ahora el consumidor somos más informados, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que me ha dejado o que está quedando en estos momentos. Ok, vimos todo esto y pasemos rapidito a la parte, les pregunté que miraban allí y estábamos hablando de la primera parte que es la personalización, ¿cierto? Entonces, y esto es individualizar, cuando dicen personalizar, es que es contigo específicamente, es con uno mismo, es conmigo, es con ustedes. Entonces, de eso se trata el algoritmo y va como, va agarrando cada, pero como lo que hablaba anteriormente, en el caso mío de Spotify, yo veo básicamente que están, se están metiendo directamente conmigo sin invadirme, sin ser invasivos, pero se están metiendo conmigo, dándome lo que yo espero. Y no obstante, que yo sé que Spotify tiene miles de millones de usuarios o de suscritos, suscriptores, con ellos. Pero a mí, saben cuáles son mis gustos y preferencias de escuchar música, y eso me hace sentir muy cómodo. Y por eso me tratan dentro de los millones que ellos tienen, individualmente. Y por eso es de que este ojo con una huella digital, que yo les decía, porque no hay iris que sea igual a otra, ni las huellas dactilares, no hay nada que sea igual. El cabello, la nariz, pueden ser muy parecidos, hasta iguales. Pero en cuanto a la iris y a las huellas dactilares, no hay ninguna que sea igual. Entonces, por eso es que a mí el marketing digital me trata como una persona única, no obstante, estoy dentro de un rebaño, si lo queremos, pero así un poco tosco, ¿verdad? Entonces, dice que los clientes están deseando constantemente que seamos tratados bien, o sea, de recibir anuncios o notificaciones que sean de mi interés, que satisfagan mis necesidades, ¿ya? Además, que satisfagan mis necesidades, pero que no sean invasivos, ¿ya? Que no se metan en cosas que no les interesan. Entonces, de eso se están cuidando también. Y más adelante vamos a ver algo del inbound marketing, que tiene que ver cómo es que es el marketing de atracción, ¿verdad? Es el marketing de atracción, pero sin invasión, porque cuando una red social o cuando alguien es muy invasivo, en lugar de generar una acción, uno genera una reacción. Aunque nosotros, voy a explicar esto, uno dice, ante una acción, una reacción, dice, correcto. Si alguien me pega un golpe, probablemente yo le voy a querer devolverse. Si alguien me insulta, probablemente yo le voy a querer insultar. Eso depende de los niveles de respuestas que uno puede tener. Pero llevándolo al plano digital o de marketing, es que una acción debe de generar otra acción, no una reacción. No quiero que se vayan a confundir con estos dos términos. Esto solo eminentemente, porque, por ejemplo, cuando en una página web, en un blog o en lo que sea, dice, ah, mire, y los botones de acción, dice, esos son los call to action, ¿verdad? Son los llamados a la acción. No dice un llamado a la reacción. Se los quiero dejar un poco claro, porque no quiero que vaya a dar espacio a una confusión. Entonces, uno en las redes sociales debe de generar, debe ser una acción que me genere otra acción, ¿sí? O sea, si yo escribo algo que satisface a mi usuario, este usuario me va a escribir algo bonito. Entonces, esa es una acción. ¿Cuál es la acción? Ah, es una reciprocidad. Ya, pero si yo escribo algo y eso molesta a mi usuario, lo que hace no es accionar, sino que reacciona. Ajá. Dele, Rogelio. No quería meterme en esta dialéctica de palabras, pero quiero que para efectos de cuando ustedes estén diseñando, cuando ustedes estén montando algún tipo de estrategia, piensen en eso, ¿verdad? Es quizás un poco de dialéctica, es un poco de terminología, pero quiero que les quede claro. Adelante, Rogelio. O sea, me he estimado que lo que usted mencionaba de los botones de acción, yo comprendo, corríjame si estoy mal, son como decir los hashtags. Es una palabra clave. O sea, la emoción clave que le vas a transmitir al cliente. Las palabras claves le llaman keywords también, key de llave y words, palabra llave. Esas, sí, sí, en parte, pero los keywords son utilizados para medir tendencias, por ejemplo. Lo que les decía ayer respecto a, por ejemplo, cómo se volvió tendencia el Barbie, ¿verdad? La Barbie o Oppenheimer. Ellos eran tendencias, entonces teníamos que estar, hubo alguien por ahí, una fábrica de salsas, que dijo, escribió, barbie, barbiequeu, puso. Entonces, el barbecue es una palabra agridulce que sirve para aderezar. Ellos lo que hicieron utilizar, la palabra tendencia o un keywords, sí tiene que ver con lo que usted dice, Rogelio. Una conjugación. Sí, conjugación, pero más que conjugación es utilizar palabras que son tendencias. ¿Para qué? Porque si algo es tendencia, eso va a jalar una acción mía. Si yo entro a una página web o a cualquier, y veo una palabra, por ejemplo, ahora estaba viendo que la Clara Chía se fue de la casa de Piqué, porque eso es tendencia ahorita. O sea, hay un montón de gente, bueno, si ustedes miran esto que ando, todavía tantos, son cosas que a uno en verdad no le interesan dentro de la vida de uno. Por ejemplo, cuántos ganan un futbolista, cuántos millones, sin embargo lo miran. O por ejemplo, que a la de él tiene un asiático, o sea, cosas que a mí personalmente de verdad no me interesan, pero las miro. ¿Por qué? Porque estoy en interacción con ustedes, y debo de conocer, porque son palabras claves. Entonces, eso es lo que quiero que me comprendan. Las palabras claves que dijo Rogelio son esas palabras que son tendencia o que generan tendencia. Es como un read que es una tendencia, ¿verdad? Entonces, hay un video clave por ahí, se me ocurre en este momento. Pero anda por ahí, Javier. Entonces, regreso. Entonces, dice que es una publicidad para mí como individuo, que satisfaga mis necesidades como individuo, ¿verdad? Entonces, que sea muy personal. Por ejemplo, si alguien, si algún banco le envía a uno una felicitación por su cumpleaños, por ejemplo. Y uno se siente cómodo, y uno sabe que es parte del montón, pero que el banco haya generado esa acción de mandarme una felicitación en mi cumpleaños, probablemente ni mi jefe, ni mi esposa, quizás. Bueno, las mujeres sí se acuerdan, yo eso sí estoy seguro. Uno, el hombre, es el que siempre se le olvida y anda la carrera en la última hora. Pero digamos que a uno de mis hijos se le ha olvidado, ¿verdad? Entonces, pero que el banco le recuerde a uno, púchica, es tan agradable. Entonces, eso me hace sentir único. Y de eso habla la personalización que muestra este señor, ¿cómo se llama? Idris Muti, ¿verdad? Ok, pasemos entonces. Entonces, en el momento, como aquí hay varios que probablemente, bueno, aquí hay varios que funcionan o trabajan como community manager o este... Community sales. ¿Perdón? Community sales. Esa es una nueva terminología, sí, pero también un... Dijimos ayer un community manager, como un gerente, ¿verdad? El que se encarga de... Hay alguien que le pregunté de qué trabajaba, ¿verdad? Y les estableció una diferencia entre un community manager y un community... Cualquiera de los que está escuchando ahorita, díganme. Community sales. No. Es alguien que es superior, que yo les dije que era diferente entre el community manager y el community. Community sales. No, el social media community. Media. O el social media community. O sea, el social media community no tiene la misma responsabilidad o las funciones de un community manager. Social media. El social media, social media manager o social media director, lo que sea. Él mira los contenidos, ¿verdad? Entonces, él crea y diseña y enfoca los productos a la medida como lo exige la personalización que va dirigida o enfocada a mi target. Él es el que mira qué tipo de publicidad yo voy a hacer, si va a tener éxito o no va a tener éxito en el momento, si me va a tocar raíces o lo que sea. Entonces, ya regresando para ir terminando, la nueva AP de la mezcla de mercado. Entonces, es importante hacer sentir bien como individual, como persona única a mi usuario o a mi lead. Quiero decirles, lead es lo mismo que de hace mucho rato se le llamaba a un prospecto. Un lead es alguien que está interesado en mi producto o en mi servicio, pero que no se ha convertido todavía a un cliente. Entonces, por eso dicen los niveles de conversión van de convertirse de un lead a una venta real. Y el porcentaje de conversión, alguien que tiene un 10% es altísimo en redes sociales. Andará por un 5, un 3%. Ni a un 5, andará por un 3%. Pero bueno, esos son otros objetivos. Entonces, ya para ir finalizando esta partecita, por ello es importante realizar un esfuerzo extra para encontrar, medir y analizar las diferentes conductas de la audiencia que uno tiene. Continuemos. Siempre en la parte de personalización, ¿verdad? Entonces, que actualmente por la parte digital, nosotros tenemos muchísimas herramientas que nos permiten saber desde dónde están llegando a nuestra página web, las características físicas que tiene, las características psicográficas, sociológicas de ingresos, en qué país está, que produce, o sea, la analítica, el Big Data que hablábamos. Entonces, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos del uso de estas herramientas digitales las podemos encontrar en Facebook, que ya lo hablábamos. Facebook, si yo veo un video de ellos o veo un tipo de anuncio, me empiezan a vacilar con un montón de esos anuncios. Amazon, por ejemplo, si ven que yo compro algo, hago dos que tres compras relacionado a, por ejemplo, a mi baño, ellos empiezan a mandarme otra vez, otra publicidad acerca de eso, o me mandan información de bienes o servicios complementarios, ¿verdad? Bienes o servicios complementarios. Por ejemplo, un bien complementario podría ser, para hacerlo fácil, para una laptop, un mouse. Eso es un bien complementario. ¿Por qué? Porque se complementa con mi, aunque mi laptop tenga una paz donde yo puedo estar moviendo, ¿no? Pero es un bien complementario. Para un celular, por ejemplo, ¿qué podría ser un bien complementario? Audífonos, ¿verdad? Aunque sean inalámbricos, pero necesito un audífono para poder estar escuchando música o lo que sea. O podría ser un case. Adelante. Sí, lo mismo. El case de la funda del teléfono. Ajá, ok. Verdad, excelente. Entonces, esos son algunos ejemplos de estas grandes compañías. Y también encontré el target, y aquí está la explicación de qué es un target, porque no estamos hablando de un target, o sea, el objetivo. O sea, mi target en una empresa de ropa para damas son las damas específicamente, pero yo puedo poner ahí las que son solo para flacas, o sea, son para amarras llenitas, o para lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer, ese es mi target. Por ejemplo, si son juguetes, el target son, por ejemplo, Barbie, ¿qué target cree que tienen? ¿Cuál es su mercado? El color rosado. ¿Ah? El color rosado. No, eso es la identificación de ellos, el target de ellos, o sea, sus clientes. ¿Cuál es? Las niñas. Las niñas, exactamente. Exactamente, las niñas. ¿Verdad? Y ahora habrá que tener cuidado con eso de, uno debe tener mucho cuidado con, con la cosa de género, ¿verdad? Entonces, en los países latinos somos hasta un poco machistas, tal vez, ¿verdad? Pero eso debemos de ir olvidando ya por, dependiendo del target al cual vamos. El target es mi objetivo, es mi, 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 mi segmento objetivo, mi meta a las cuales quiero llegar. Bien, la personalización es fundamental para diseñar anuncios o productos específicos para cada sector. ¿Por qué? Porque dijimos antes que la digitalización lo que hace es que me ha hecho a mí un consumidor más informado, ¿verdad? Y por eso es que solo así el usuario se sentirá más conectado a la marca. ¿Y qué es lo que logramos cuando hay conexión? El engagement, el compromiso de seguir comprando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, lo, lo que sucede. Entonces, eh, y aquí es donde les decía que no debe ser un, un, una comunicación invasiva, sino que, que sea muy sobria en cuanto a lo que me guste a mí, pero que no me invada. ¿Ya? Continuamos con las nuevas tendencias. Eh, quiero ver. Aparentemente ya, ¿me están viendo, verdad? Está funcionando. Sí, estamos viendo. Ok, fantástico. Me está funcionando la máquina, la, 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 la camarita, gracias a Dios. Bueno, eh, en la segunda P de las, del nuevo marketing mix. Atentos, siempre que hablen de marketing mix, estamos hablando de las 4 P del mercadeo, de las 5 P del mercadeo, de las 7 u 8 P del mercadeo. Probablemente salga otra, o ya haya una y yo no me he dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta. Pero, insisto, a mi gusto personal, yo me quedo con 4. Porque hice un análisis del resto, que tienen 7 y 8, y habla de las mismas cuestiones. Habla de, de, de los mismos temas, pero separados. ¿Ya? Bien. Entonces, el objetivo principal de la participación, ¿verdad? Como en la segunda P, es que, eh, permítame. El segundo factor, es integrar a los clientes, en las diferentes estrategias, de marketing digital. ¿Verdad? Integrarlo, es que no se sienta, como que está fuera, o que no tiene nada que ver con él, una campaña publicitaria. ¿Ya? Siempre es importante saber, si contamos con la participación, de los clientes. ¿Por qué? Porque ellos son los que me dan el feedback. Ellos son los que me dicen, si una campaña está dando resultados o no. Ellos es lo que definen, el nivel de conversión, o el espectro, o el alcance, o las visualizaciones que se dan, de mis productos. ¿Ya? Si no les aburre. ¿Verdad? Entonces, en la medida que yo vea, que hay interacción, o que hay un, un engagement, o que hay, eh, este, una identificación mía, con el producto, o con la empresa, en esa medida, a mí me van a decir, ayer alguien preguntaba, ¿qué tanto tiempo yo debo tener un, un, un comercial, o una publicidad, o un reel, o lo que sea? es que eso depende, eh, bueno, lo podemos visualizar a través de las herramientas que vamos a ver la otra semana, pero podemos ver, por ejemplo, las tendencias, ¿verdad? Entonces, eh, Google, Google Trends, o podemos ir registrando con el Google Analytics, y ver, y, y ahí se están viendo las, las tendencias y las palabras claves que antes hablábamos. Entonces, eh, pero el nivel de, de conversión, o de vistas que tiene un, un, un reel, o un, un video, eso, y si además lo comparamos, o lo medimos con el nivel de, de conversión que ese reel, o que ese video, ha hecho, y ha impactado positivamente en mi cliente, o en mi leads, y eso se han convertido en clientes reales, quiere decir que debo de mantenerlo más tiempo, pero sin ser invasivo y decir, oh, qué aburre, ¿verdad? Entonces, es fundamental crear diferentes comunidades, o sea, para mí sí, yo les decía, por ejemplo, eh, si yo soy especialista, tengo una, 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 una tienda virtual de, de ropa, y me, eh, creo que le llaman long, todo largo como tallas grandes, entonces, pero puedo ir a otras tallas pequeñas, entonces, estoy creando otra audiencia, otra comunidad, entonces, yo también les mencionaba ayer, que dentro de la página web, yo, ahora, actualmente, para que el CEO, el CEO aumente, o para que la presencia digital aumente, entonces, con mi público, entonces, o mi target, o mi segmento, yo debo de crear, un blog corporativo, o así se llama, blog corporativo, ¿por qué? Porque ahí va a ir gente, que van a empezar a interactuar conmigo, y entre más interactúan, se genere ese engagement, o ese compromiso, o esa identidad, con la marca, ¿verdad? Entonces, dicho de otra forma, debemos buscar la forma, de que los clientes, también tengan su propia voz, y una representación, dentro de la marca, ¿por qué? Porque si un cliente, reacciona, positivamente, o acciona, aquí voy a utilizar la reacción, reacciona positivamente, ante un, video que yo estoy viendo, es bien chivo, porque inclusive, me pone algún tipo de, 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 algún comentario, me pone ahí una reseña, pues, entonces, y si yo, las reseñas son tan importantes, porque, otros las miran, entonces, quiere decir, que este, esta persona, ya generó un tipo de, 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 de engagement conmigo, ¿verdad? De identificación, con, con mi marca, y eso es importante. Adelante, Alberto. Solo para, eh, comentar un poquito ahí, eh, yo tuve un, un emprendimiento, que lo hacíamos en, en horas nocturnas, era de seis, de cinco de la tarde, a doce de la noche, y era un servicio de delivery, que teníamos, eh, con, con bebidas, a la puerta de la casa. Sí. Entonces, eh, en muchas ocasiones, la gente colocaba, en sus estados, en el WhatsApp, eh, muy buenos comentarios, acerca de, hey, excelente servicio, hey, que, que bueno, eh, muy rápido, excelentes precios, y, y, eso nos ocasionaba, que los amigos de ellos, nos, nos empezaran a llamar, verdad, era parte de la, de la, de la participación que ellos tenían, en la marca de nosotros, igual, cuando nosotros colocábamos en página de Facebook, eh, alguna oferta, eh, ellos reaccionaban, y, o, colocaban buenos comentarios, verdad, y, esto, pues, nos, nos fue incrementando, poco a poco, la participación de, de personas que nosotros no teníamos agregados, en el, en el, digamos, en el, en el, en el conjunto natural, vea, de, 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 de clientes. Sí, es su target. Exacto. Ajá, fantástico, fantástico. Le iba a preguntar, qué pasó con eso, pero, pero, ahí dejemos, para, porque está largo un poco el, el, el tema, y está bien interesante, y hay mucha terminología que, que, que va a ser muy importante, y yo, o sea, me gusta prepararla, y sobre todo, en estas clases de marketing, digital, es tan dinámico, que uno puede estar diciendo algo, que realmente, ya quedó un poco desfasado, entonces, aquí nosotros todos tenemos que ser, ya voy a roger, tenemos que ser como los médicos, ¿verdad? Los médicos son un producto, son unos prestadores de servicio, que nunca se tienen, que quedar estáticos, en una zona de confort, porque constantemente, eh, la medicina está teniendo avances, y hay medicamentos que, en un momento los utilizaban, pero que ahora son negativos, son nefastos, porque, eh, generan algún tipo de efectos adversos, pero, aquí no, aquí también, podríamos tener efectos adversos, en cuanto a eso, y, 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 después vamos a ver un montón de estrategias que parten, ustedes han escuchado, ya voy a roger, ustedes han escuchado el storytelling, ahí hasta, se, se puede hablar, se puede hacer un taller, se puede hacer un congreso, solo para hablar de storytelling, pero la importancia que tiene el storytelling, es que, yo estoy, obteniendo, una evidencia, de la calidad del servicio, o del producto, o del producto y servicio que yo estoy prestando, y, ya vamos a ver más adelante, que cómo impacta, de positivamente, el hecho de que alguien dé fe, o evidencia, verdad, eh, eh, lo bueno que yo estoy haciendo, adelante Rogelio. Yo tengo tres, tres preguntas, dele, la primera, usted hablaba de la publicidad, sí, efectivamente, ahorita me estaba acordando de lo que le mencionaba hace ratito, y, de hecho, me lo, me lo comentó, este, una de mis supervisoras, eh, pero lo hice en forma de pregunta, ¿cuál es la publicidad efectiva, ya sea, este, virtual o directa, que dará resultados? Esa es una pregunta. Ajá. Si las tiene anotadas, las voy a responder de una en una. Sí, sí, aquí las tengo anotadas, por eso. Vale, entonces, a la primera, ¿cuál es la más efectiva, la que me genera más conversión? Por eso, pero, eh, ahí hay dos, dos cosas, ya sea comercial, en el aspecto de charla, porque el cliente me puede preguntar, sí, eh, mire, tiene tal esto, tiene esto, tiene lo otro, pero solamente me, me genera una conversación, pero, y si no hay venta, a ver, no hay resultado. No, no, es que ahí estamos hablando de dos cosas diferentes, que tienen que ver con el embudo, o, o, o con el, o con el, eh, con el, eh, el journey map del cliente, a ver, o el journey experience del cliente, es que una cosa es, por eso le dije antes, un lead, es lo que antes le llamábamos un prospecto de cliente, no es un cliente, sí, un lead, actualmente, lo que antes de que existiera el marketing digital, era un prospecto de cliente, pero ese se queda ahí y depende de mí, pero cuando un prospecto, porque puede haber un cualquiera, pero ese cualquiera, cuando interactúa conmigo, o cuando se acerca, y navega en mi página, o me pregunta, o algo así, ya eso es un éxito, ya, ya se volvió efectivo, ¿por qué? porque ya interactuó conmigo, o sea, se convirtió en un lead, un cualquiera se convirtió en un lead, desde el momento en que interactuó conmigo, ¿qué? preguntándome, entonces, depende de mí, del lado de la empresa, si yo tengo la habilidad, para seguirlo capturando, ya, y en el embudo famoso, convertirlo en un cliente, entonces, la efectividad va a depender, o sea, depende básicamente, del tipo de contenido, que yo estoy subiendo, ya, o como se le habla al cliente también, eso es parte, es parte, pero, lo que pasa es que usted, no ha tenido oportunidad, de hablar con su cliente, cuando un cliente empieza a ver, y le pregunta algo, ahí hasta entonces, entra en una interacción con él, pero para mientras, sigue siendo un lead, bueno, un lead es cuando ya, cuando ya abre, y cuando ya navega, en su página web, o mira un, ¿verdad? Entonces, son dos momentos diferentes, cuando ya se convierte, en un cliente, es cuando usted ya le vendió, y ahí va, un cliente frecuente, un cliente eventual, un cliente permanente, y un montón de, que posteriormente, en este mismo curso, creo que lo vamos a ver. Vale, no sé si me la responde ahorita, o al final. No, yo, es que está largo esto, y, pero bueno, dele. Ajá. Vaya, una más sencilla, eh, con respecto a los anuncios de Facebook, creo que todos los hemos visto, si todos sabemos, para qué se utiliza Facebook, por qué vemos videos de, de, para qué se utiliza, eso sí, tengo esa duda. ¿Cómo para que veamos videos de qué? Para, videos de por qué se utiliza Facebook. Sí, por ejemplo, para que podemos compartir, Facebook te da reacciones, podemos platicar, pero nosotros ya sabemos qué es Facebook. Sí, lo que pasa es que a Facebook, eh, ayer les dije o antier, todas las plataformas lo que quieren es nuestro dinero, y entre más navego yo con una, o sea, ellos me están mandando que, 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 que sucede, o sea, Netflix, por ejemplo, me está mandando, y está mandando, y me manda, y te está mirando, o sea, eso es, ahora, si por qué ve anuncios en Facebook, es porque es pagado, porque Facebook también tiene ads, la siguiente, por favor. Bueno, este, la última es, hay manera de poder interactuar con el cliente, es decir, eh, cuando es especial, eh, en otras palabras, cuando es delicado, eh, en qué forma podemos interactuar con él. Ahí está llegando usted a, a ventas, ahí hay, una gran cantidad, de, de, de técnicas, tácticas, y estrategias que van desde la empresa, y sobre todo, a que usted, eh, construya, o tenga habilidades, o competencias, para rebatir objeciones. Y ahí tiene que ver, te lo voy a trasladar a esta parte, eh, al, al, a la, a la anterior, que es la personalización, donde me hacen ver a mí, como un individuo único. Continuamos entonces. Bien. La parte, sí, dentro de la participación, las comunidades de los clientes. Eh, hay empresas, actualmente, que tienen mucho interés en la participación, bueno, todo el mundo, pues, ¿verdad? Tiene que ver con la participación de los clientes. ¿Por qué? Porque es el cliente el que me dice si estoy haciendo bien, o no estoy haciendo bien las cosas. ¿Verdad? Entonces, cuando, yo prefiero que a mí un cliente me diga, mira, fíjate que tu servicio está mal, o va a quedarme callado. O sea, porque la evolución del mercadeo, sobre todo el marketing digital, que me ha hecho, ya sabemos, que me ha hecho un cliente más informado, pero aparte de eso, me ha hecho también un cliente exigente. Y entonces, por ejemplo, lo del Starbucks, ellos ofrecen, yo recuerdo que Starbucks, es de las primeras tiendas, de café, bueno, las primeras tiendas en general, que habilitó espacios, para que uno pudiera llegar con su computadora, y empezar a trabajar. Y además de eso, porque consumas un, un, un cafecito, puede uno consumir, pero me dan la clave y todo, y yo puedo estar ahí, y está abierto. Eso no es así nomás. Lo que pasa que cuando, a mí me permiten eso individualmente, quiere decir que de repente, a mis compañeros de universidad, les voy a decir, mira, vamos a estar, porque ahí tenemos gratuito el Wi-Fi, y ya no es un café, sino que son cuatro, cinco, seis cafés, dependiendo del grupo, y a mí no me van a molestar. Y de repente, uno de esos no hace nada, entonces ahí compra. O sea, entonces se va elevando el nivel. Entonces, sí me interesa crear comunidades, ¿ya? Entonces, target específicos, o segmentos, que tienen los mismos, los mismos, este, características y perfiles, ¿no? ¿Verdad? hay muchas otras empresas, ¿verdad? Que crean comunidades, donde ofrecen la información exclusiva, únicamente para los usuarios, que sean parte de esa comunidad. Este pequeño incentivo es suficiente, para que un usuario, se anime a formar parte de la comunidad, y participe más, con la marca que le gusta. Es decir, ustedes han escuchado, por ejemplo, la sociedad de los bolchos, los bolchos, se refiere al volvaje, los que tienen escarabajos, o de las motos BMW, no es cualquiera, ¿sí? O hay algunos hoteles, por ejemplo, que usted no puede ir, porque son exclusivos, el Círculo Deportivo Internacional, o el Club Salvador, ellos no entran cualquiera, y entonces, ellos generan su propia comunidad, y es más, hasta se cierran en algunos casos, ellos pueden, esto puede ser malo, sí, sí, no, puede ser no bueno, no diría malo, puede ser no bueno, pero, por ejemplo, si es un WP, el que solo tiene, 10 búngalos, por ejemplo, rápido, el vasatural, ellos se esmeran en tener calidad, y se restringen el derecho, ahí he escuchado yo algunas veces, la compañía se restringe, o se reserva el derecho de, permitir, o de permitirle la entrada, lo que sea, agrandado, yo me siento súper agrandado, y en un momento determinado, a mí no me importa, cuánto es lo que tengo que pagar, si yo lo puedo pagar, y quiero entrar en ese selecto grupo, entonces, generan su propia comunidad, y es lo que sucede con lo que les decía, en cuanto al blog corporativo, ahí va a entrar cualquiera, pero se van a quedar, aquellos que tienen interés en mi producto, y van a opinar, y me van a dar suficiente información, como para que mi conexión con los demás clientes, sea más efectiva, vayamos a la tercera, hola, fíjense que, agregando un poquito, verdad, en la participación, del cliente, yo, por ejemplo, como le digo, en el grupo que yo manejo, yo publiqué en Marketplace, y me salió un cliente, excelente, desde Santa Ana, por cierto, este cliente, empezó, yo creo que es mentira, esto es mentira, de Pedro, al momento que yo le estuve, hablando sobre nuestro producto, socializando completamente, llegué al punto que le vendí, en la participación, de este cliente, viene, ¿por qué? Porque este cliente, empezó a recomendar, a recomendar, cómo se trató, cómo se le ofreció el producto, cómo le tratamos personalmente, verdad, incluso, hasta hicimos los envíos, de motocicleta, para no gastar un poquito, este, yo vendí 15 motocicletas, en esa misma zona, a pesar, que había una tienda, que sólo llegaba a volantear, y no, no promovía, no proporcionaba información, Exacto, esto, el fenómeno, o, no el fenómeno, sino, el evento, o la situación, que usted vivió, es lo que llamamos, el boca a boca, o recomendación, que es como trabajan, las compañías, que venden productos, intangibles, y lo hacen, tradicional, y o, digitalmente, porque el boca a boca, digital funciona, por eso estamos hablando, de las reseñas, que uno deja, por ejemplo, una estrategia, dele, 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 no dele, eso también es el storytelling, lo que estaba diciendo, Exacto, es parte, es una estrategia, digital del storytelling, lograr que alguien, que, que podamos, o sea, que le pidamos permiso, para que, para que nos diga, y nos cuente, cuál fue su experiencia, con nosotros, es fantástico, ¿verdad? Ok, quiero referirme, al marketplace, lo que pasa, que el marketplace, es tan general, y no hay filtros, tantos, ¿verdad? Aunque ellos tienen algunos, que la primera, la comunicación, que uno debe de plasmar, es una estrategia, ¿verdad? digital, de estrategia, de marketing, uno debe ser bien claro, en lo que transmite, ¿verdad? Entonces, porque también, hay mucha gente allí, que es un fiasco, ¿verdad? Y, este, ofrecen productos, como de todo, hay en la viña del señor, ofrecen productos, que cuando usted llega, y como, como uno llega a acuerdos, de encontrarse en una gasolinera, en un hotel, o en una, en un centro comercial, cuando usted llega, y mira, el producto no es lo que ahí, sale, ¿verdad? Entonces, por eso es que sea eso, pero entonces, en ese tipo de estrategias, uno debe ser lo más claro posible, para que, mi cliente posible, o sea, o mi prospecto de cliente, esté claro, de lo que, va a recibir, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos hablando, es gracias a las redes sociales, ¿verdad? donde las recomendaciones, como las que acaba de hablar Edgar, son instantáneas, y se hacen en tiempo real, lo que les decía, ¿cuáles son las reseñas que yo encuentro? Por ejemplo, yo en Facebook, hay un, hay una partecita ahí, de las compañías, y de los hoteles, digamos, porque es donde, donde se puede visualizar, hay un montón de reseñas, y comentarios que son negativos, ¿verdad? Imagínense, aquí tengo mi celular, ¿cómo es el marketing digital, en este momento? Aquí, esta cortana, o la Sisi, no sé quién es la que me contestó, la inteligencia artificial, y yo no estaba hablando con ella, entonces, está analizando todo lo que yo estoy hablando, o sea, ojo, que, y atención, que los celulares siempre mantienen abierto, y lo escuchan a uno, ¿verdad? Ahí me habló, yo no estaba hablando con ella, la cortana creo que es, entonces, abusados con eso, ¿verdad? Atención a esto, perdón esa palabra, entonces, en el peer-to-peer, o mi par, pues, ¿verdad? Hace que las redes sociales, se conviertan en un arma, muy poderosa, ¿ya? En la elaboración, de cualquier estrategia, de marketing digital, ¿verdad? Entonces, así como me puede ayudar, también, y darme reputación buena, me puede dar una reputación mala, porque inclusive, tomando el ejemplo de Edgar, en Marketplace también, si usted llega, quiere hacer negocio con alguien, y resulta que el producto, que le ofrecieron a un precio determinado, y lo hablábamos antes, no es lo que usted esperaba, y usted no está dispuesto, entonces, ese vendedor, puede poner una reseña negativa, y decir, ok, con esto regular no negocio, porque es irresponsable, pero solo están contando una parte, ¿ya? Entonces, pero bueno, esa es la parte que, ¿verdad? Entonces, es por esta razón, que resulta interesante, testear, testear es hacer pruebas, e investigaciones, ¿verdad? El producto, que está, offline, ¿verdad? Para ver qué tipo de reacciones hay, entonces, ustedes han escuchado, el, el, el customer, hidden customer, creo que se llama, sí, hidden customer, o el comprador, o el comprador, el comprador, este, oculto, o escondido, o, sí, oculto, escondido, mandan a alguien para que testee, a ver cuál es el, el oculto, escondido, sí, el, el, el hidden, ajá, entonces, el customer hidden, entonces, el cliente oculto, entonces, mandan, por ejemplo, las compañías de, de, a telefónicas, mandan en algunas ocasiones, a sus competencias, para ir a ver cómo le responden, o, ellos mismos, que es lo usual, mandan a una agencia, que han recibido, reseñas negativas, y mandan a alguien, a que vaya a la agencia de, de Ciudad Delgado, a la agencia de Apopo, o a la agencia de, a, de, de Plaza Mundo Soyapango, para ver cómo lo trata, e inclusive, lleve algún tipo de instrucción, como para portarse un poco mal, como cliente, para ver cuál es la reacción, o la acción que tiene, el, el prestador del servicio, ¿verdad? Entonces, para eso sirve, hacer ese tipo de test. Entonces, eh, quiere decir, que nosotros, lo que tenemos que hacer, es abrir nuestros productos, nuestros servicios, a nuestros usuarios, no tengamos miedo, a que nos digan, lo que nos tienen que decir, porque, porque cuando, cuando alguien me dice, lo que no estoy haciendo bien, me da la oportunidad, a mí, de poder mejorar, o sea, yo en ningún momento, debo agarrar bronca, o enojo, con la persona, que me está diciendo, algo que no estoy haciendo bien, ¿ya? Por ahí alguien dice, pues sí, pero es que depende, de cómo te lo dicen, no, es que lo que pasa, es que si me está diciendo algo, o está escribiendo, está posteando, está subiendo, una reseña negativa, para mí, para eso son los community managers, en ese momento, tiene que suavizar, esa situación, porque ahora es nefasto, eso es como pólvora, en tierra seca, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que abrirnos, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, empecemos por pensar, en la socialización, de los productos y servicios, ¿ya? O sea, esto es parte, de lo que tenemos que ir, que ir cambiando, ¿ya? Empezar a pensar, en función de mi cliente, empezar a función, a pensar, en función de socializar, cuáles son mis beneficios, porque en esa medida, me van a dar a mí, información, que me, me va a permitir, esos puntos de mejora, o mejorar, en mi comunicación, con mis clientes, y no equivocarte, ya es lo que antes, le llamábamos, una prueba piloto, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si se entiende, para ver que, o sea, todas esas cuestiones, o una investigación, de mercado, para saber si, o por ejemplo, bueno, no era una estrategia, la degustación, o otra, que es todavía, marketing tradicional, o las cuatro P, de marketing tradicional, pero bien, debemos de ofrecerle, a nuestros clientes, también, variados medios, de contacto, y generar confianza, entre los usuarios, que es lo que hizo Edgar, con su cliente, le generó confianza, ¿verdad? La clase pasada, hablábamos de que, no tenemos que hablar, de la competencia, aunque el cliente hable, uno puede llegar, debe llegar, que esto es rebatir, objeciones, puras ventas, y parte del marketing, y ahora decirle, mire, disculpe, yo, fíjense que estoy un poco limitado, con respecto a mi competencia, lo que yo sí le puedo hablar, es de mí, de mi, de mi producto, y tiene, y, y eso lo estoy diciendo, de una manera, para que usted lo comprenda, a su cliente, no se lo va a decir, de esa manera, sí, muchas gracias, por la información, pero, yo, yo, lo que le estoy ofreciendo, son los beneficios, que mi marca tiene, ahí le está diciendo, lo que yo, en un par de palabras, antes le dije, verdad, pero bien, algunos buenos ejemplos, de la socialización, que consiguen, ah, mira, aquí está Spotify, o Nike, verdad, por un lado, que hace Spotify, permite sincronizar, las canciones, con usuarios, escuchan Facebook, o sea, eh, ¿cómo le puedo decir? Cuando veamos las herramientas, por ejemplo, Trends, lo que hace ver, Google, ellos tienen acuerdos, Meta, y todos, tienen acuerdos, por ejemplo, eh, Google, a través de esta aplicación, o esta plataforma, una plataforma, entra, y hace un análisis, de, en todo el mundo, o por lo menos, en la región, donde yo estoy, de quienes son, en Latinoamérica, o Centroamérica, de que, o sea, que, que red social, yo estoy viendo, por eso aquí habla, de que Spotify, no es que espille, sino que hay acuerdos, entre ellos, que permiten ver, qué es lo que mi usuario, está siguiendo, de tendencia, entonces, por eso es que, que cuando, por ejemplo, yo tengo YouTube, antes, escuchaba mucho YouTube, pero lo que pasa, que YouTube, como no es el premium, eh, tengo que pagar, y si no pago, me meten muchos anuncios, y antes yo podía evadir, los anuncios, ahora hay unos, que no los puedo evadir, entonces, por fuerza, tengo que escucharlos, pues sí, si eso es lo que mantienen, a, a YouTube, pues, verdad, y en ocasiones, en medio de las canciones, o de los videos, básicamente, en medio de los videos, o de los audios, sale un anuncio, entonces, lo interrumpe, o si yo estoy oyendo, por ejemplo, un podcast, ahí me sale, y entonces, es eso, Spotify, no me hace eso, porque pago, no hay anuncios, pero, Spotify, como dije, Google Trends, Google Analytics, analiza, todas las redes sociales, todas las plataformas, porque tienen convenios, entre ellos, entonces, eso es lo que permite, que yo, pueda, a través del análisis, de Big Data, o eso grande, Big Data es, data inmensa, grande, enorme, entonces, me permite ver, cuál es la tendencia, o cuál es, cómo, cómo es mi, 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 mi consumidor ideal, por ejemplo, mi cliente ideal, mi buyer persona, veo hasta las edades, y de dónde me están, todo eso, ya, entonces, eso es lo que, lo que, Spotify, permite eso, por ejemplo, yo estaba tratando, de oír una canción, y no podía poner el nombre, o sea, qué es lo que quieras escuchar, me dice Spotify, entonces, yo no hallaba, entonces, me fui a YouTube, porque ya sabía, y cuando regresé, ya ellos sabían, qué es lo que yo quería, y escuchar, y me pusieron, el artista que yo quería, entonces, como lo que me acaba de pasar, que yo estoy hablando aquí, y sale la cortana, y me dice, si quieres, puedo ustedes escuchar, entonces, es eso, ¿verdad? aquí habla de Spotify, permite eso, de un usuario, escucha en Facebook, y compartirlo en Twitter, o Tumblr, Tumblr, es una plataforma, de micro blogueo, y red social estadounidense, fundada, por David Karp, en el 2007, y eso sucede en Manhattan, y actualmente, es propiedad de Automaric, eso lo saca de Wikipedia, por otro lado, en el caso de Nike, la marca ha diseñado una pulsera, para los corredores, mi esposa tiene uno, que le va dando, las distancias, los latidos del corazón, y ahí tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, y ahí está Nike, te estaba culeando mentalmente, entonces, esto lo que hace, es que me anima, y motiva a todos los usuarios, a seguir corriendo, y aparte de eso, como hay identidad, en este momento, o el marketing ahora, está enfocado en las personas, y en las, y ya no solo en el producto, como vimos, el marketing 1.0, sino que en lo emocional, también, de las personas, aquí vamos a ver, que es omnidireccional, no antes como eran los, el tradicional que era, inclusive el marketing, que era unidireccional, porque solo me mandaba, y yo no tenía la oportunidad, de interactuar, ahora es, es omnicanal, porque utiliza muchos canales, y es omnidireccional, porque en cualquier, con cualquiera, yo me puedo, estar, estar relacionando, digo, con cualquier plataforma, pues, ¿verdad? Entonces, ¿y qué, y qué genera con esto? Lo que decía Edgar, hace un rato, que le generó, más compras, ¿por qué? Porque yo motivo, mira que chivo este reloj, por ahí anda el asunto, entonces, quiere decir, de que, lo que hizo Casio, ¿verdad? Que en lugar de ponerse a pelear, con la Shakira, por la bendita canción, lo que hizo fue aprovechar, y eso era una palabra, era una, una trending, era un keywords, en ese momento, ¿se retiquen? ¿Qué? Sí, sobre la marca Casio, entonces, ellos en ese momento, vendieron exageradamente, ¿verdad? Pero bien, eso es lo que hay que, lo que hay que ir viendo. Esto es bien interesante, las predicciones modeladas, voy a agradecer, mi inglés no es bueno, ¿verdad? Voy a ir a, a inglés corporativo, para ir, mejorando mi nivel, voy a pedirles, que algunos de los, que hablan inglés aquí, que son profesores, y que son buenos, que hagan la lectura, de esta matriz, que tengo aquí, ¿verdad? Acepto voluntarios, que hablen inglés, y que lean, por favor, en voz alta aquí, hablamos de Capture, Prey y Act. ¿Sí? Bueno, yo, Ok, gracias Dina. Capture, data collection, delivers, and accurate view of customers, attitudes, and opinions. Credit, capaz. Perdón, 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 pero aquí quedamos igual, solo la escuchamos, que tiene un buen acento, pero por ejemplo, que es Capture, ¿verdad? Y que es una colección de datos, de, de envío, ¿verdad? Un accurate, queremos saber en español. Para consumidores, dice, actitudes y aprendizaje. Ajá, que ellos miran, es una base de datos, ajá. Es una base de datos que, adquiere las opiniones y las actitudes de los consumidores, las colecta. Sí, es una base de datos, ajá, es una base de datos, ¿verdad? De, de, de compradores, de delivery, ¿verdad? Sí, es, es una información certera de la que los clientes ven. Exactamente. O sea, no han presentado, sino que es algo que los clientes están dando, como los leads que usted mencionaba. Ajá, el predict, o predict, predict, ajá. Sí, alguien ahí. Ya se lo digo. Ok, dile pues. Dice que predice, eh, la capacidad, la capacidad de repetir, posibles decisiones, sobre los clientes, como van a hacer, y de dirigirlos, de una manera, eh, conciente, confidente, en una toma de resultados. Por ejemplo. Y decisiones, ajá. Y de decisiones, o sea, es como que, predice, que por tal razón, este cliente va a realizar algo, y es, es confiable que le permite a uno demostrar las decisiones. En base al Big Data, en base a la captura de datos que ellos tienen. Muy bien. En base al anterior, al Data Collection. Exactamente. Ajá, y el Capture, el, 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 de Unique Development Technologies, este dice que, eh, maximiza el impacto de los datos analizados mediante tecnologías que le ayuden a, a, a realizarse en las operaciones. Ya una vez procesada toda la información desde el Capture, Ajá. O de las predicciones, le permite, utilizando diferentes tecnologías, maximizar el impacto del, del análisis que se hizo de las operaciones. Exactamente. Y eso es a la ya. Porque act es que lo dan por hecho o es en el acto, o sea, en tiempo real. Ajá. Sí, correcto. ¿Y qué es deployment? O deployment. Que entrega tecnologías que se dan nuevos productos. Exactamente. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces la pre-construcción contiene, eh, identidad, de, ¿qué dice? Fraud, fraud. Optimización de las inversiones y provee calidad. Esta sí tengo. Ah, fraudes. Identifica falsedades. Sí. Identifica falsedades, optimiza la, la invención y provee cualidad, Ok. Gracias, Laurita. Aplaudes, optimiza el inventario y promueve la calidad del servicio o del producto. Ok. Perfecto. Gracias. Bien. La cuarta. Esto es bien, súper interesante. Que ya lo hablábamos anteriormente y es lo que me acaba de suceder. De que, oh, cuando alguien comienza a ver, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me gusta mucho ver en Instagram sobre todo, cómo un animal está queriendo cazar a otro. Entonces, o cómo lo caza, ¿verdad? Uy, ahí de repente ya no paran de mandarme, o sea, el algoritmo lo que hace es generar un montón de videos que están dentro de su plataforma o dentro de, que los han compartido otras personas y vienen y me lo exponen a mí. Por ejemplo, me gusta ver cómo el lince o cómo un jaguar persigue a un ciervo y empiezan y unos leones, luego me van pasando cómo un león agarra a un tigre o cómo el tigre agarra a un caimán. O sea, empiezan a generarme hasta que yo paro de ya no ver eso y lo elimino. Entonces, entonces están en base a la información que han capturado, verdad, mía, en esa base empiezan a generarme. Y predicen, bueno, el caso de Spotify, pues, que yo les digo. Entonces, ahí sale de que, por ejemplo, me gusta escuchar mucho, mucho smoothie, smoothie and relax. Entonces, me mandan, pensamos que esto te puede gustar, me dice, este, esta es sugerencia para ti. O bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, en LinkedIn. Ahí le están sugiriendo a uno, incluye porque está dentro de tu perfil, porque si yo subo mi perfil, que soy mercadólogo y vendedor, ahí me están mandando información de cómo es que yo puedo hacer los análisis de, de las entrevistas y cómo bregar con talento humano. me mandan sugerencias de invitar a alguien que tiene mi mismo perfil o mis mismas características. Eso, eso es lo que hace, es lo que habla el señor Muti de las cuatro nuevas P del marketing y que nosotros tenemos que tomar en consideración. sigamos y después vamos a hacer un poco de las, de las conclusiones de, de, de esto. Entonces, ya nos pasamos. Entonces, es decir, lo leo textual. Esta última P, verdad, o sea, las predicciones, se encarga de identificar y captar clientes o leads en función de los factores cuantitativos, o sea, cantidades y cualidades que se han ido siguiendo, o sea, las cualidades que, verdad, actualmente existen muchas herramientas, tanto de pago como gratuitas de monitorización, verdad, entonces, eh, ahí vamos a hablar de esas herramientas. Entonces, con estas se pueden medir todo lo referente a la marca, o sea, la relación que hay en mis usuarios, el engagement, el compromiso y todo lo demás. Entonces, solamente así se pueden conseguir muchas audiencias por los datos específicos, específicos, o característicos de mi audiencia, y en esa base yo puedo generar algún tipo de estrategia o comunicación con mis clientes, que se puede utilizar para montar lo que va a ser una estrategia exitosa de marketing digital. Entonces, encontrar la herramienta ideal para poder predecir cuál va a ser, o sea, lo pongo así, predecir en el momento mágico, le llamo yo, en el momento álgido más importante, que es cuando yo voy a tomar una decisión de adquirir un bien o servicio. Cuando a mí me logran identificar con anticipación, porque eso es predecir, con anticipación, cuál va a ser mi decisión de compra de un producto o de un servicio en base a lo que el algoritmo, o en base al análisis de la base de datos, o el Big Data ha hecho, entonces a mí me dan algo que yo, o sea, hacen que los astros se alineen, pues, para que yo pueda comprar y tomar mi decisión en un momento más importante. Entonces, ¿en base a qué? En base a cuando evalúan cuál es mi comportamiento, cuando evalúan cuáles son mis gustos, mis preferencias, mis hábitos y costumbres de compra y consumo de un bien o servicio. Entonces, es que estas cuatro P's se vuelven relevantes. Y lo que quiero decir es de que la esencia de las cuatro P's no importa si son en el marketing tradicional o en el marketing convencional, perdón, tradicional o digital, siempre están orientadas a que yo como mercadólogo o como responsable de las estrategias, o como dueño de un emprendimiento o como gerente de cualquier área, yo tengo que hacer una, por eso se llama marketing mix, es una mezcla de las P's o de las características de las P's, digamos, producto, precio, clase, promoción, y en este caso estamos hablando de predicciones, identidad y las nuevas cuatro P's. El buen manejo o el manejo equilibrado o la mezcla, ideal o idónea, lo que va a hacer es garantizarme el éxito empresarial que yo necesito. Y ojo, cuando hablo empresarial me estoy refiriendo también al emprendimiento que yo tengo. Entonces, de ahora en adelante no es permitido para ustedes, no es que yo no se lo pueda permitir, pero no es permitido para ninguno de ustedes que no consideren para sus estrategias digitales, de marketing, no considerar las cuatro P's, cualquiera que quieran considerar, ya sea la del nuevo, estas cuatro, la personalización, la participación, el peer-to-peer, o las predicciones modeladas, versus esta B, producto, precio, plaza de promoción, ya no es permitido, para ustedes mismos ya no se les permite, y espero que esto haya resonancia en su masa encefálica, en su cerebro, de que ya no se les permite, y ustedes son los primeros en que deben decir, ya no es permitido que yo, dentro del emprendimiento que voy a hacer, no considere las cuatro P's, las anteriores, o las del tradicional, como las del digital, ¿verdad? Así es que eso es todo por ahora, me interesaba que viéramos esto, algún tipo de pregunta, para ir cerrando señores y señoritas, caballeros, damas, ladies and gentlemen, todo bien, gracias, licenciado. Bueno, espero en realidad, que haya sido de su utilidad, y que haya, que haya habido, alguna nueva adquisición, de alguna información, para que ustedes, la conviertan en, en, en inteligencia, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, que estén bien, que lamentable, que no me puedo despedir, que me, estén viendo, pero bueno, yo sí los veo a ustedes, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Bueno, chao. Gracias por la importancia de la información. Bueno, perfecto, estén bien, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.